Para mí la verdad es un gustazo tener aquí a dos analistas de primer nivel en México que consultamos los periodistas que están presentes en diferentes diarios, revistas especializadas y hoy vamos a hablar de un tema importante, pero bienvenido Edgar Arenas por estar aquí con nosotros Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué gusto mi queridísimo Miguel, Marisol y toda la gente que nos ve y nos está escuchando antes de que se vayan a sentar a comer, será un gusto poder platicar de este tema de bastante relevancia Muy bien y también mi querida Marisol Huerta, gracias por estar en este panel, muy buenas tardes ¿Qué tal amigos, cómo están? Buenas tardes, un placer, un gustazo Edgar, muchísimo gusto de verte la vez pasada no pude verte, pero bueno, hoy la conexión nos va a ayudar, vas a ver Muy bien, pues si me permiten, ambos analistas, ustedes son los expertos ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, estuvimos trabajando un poquito para ver sobre este tema del agua qué representaba, qué es y la noticia es esta, que el agua comienza a cotizar en Wall Street ya veía algunas publicaciones, incluso en las redes de Edgar, que se aclaraban algunos puntos esta cotización en el Nasdaq, cómo está lo del tema del índice ¿Por dónde comenzamos? ¿De qué se trata realmente? ¿Son precios del agua? ¿El agua está cotizando? ¿Es este tema de California? ¿Es en una zona específica? ¿Cómo podríamos comenzar a comprender este tema? Si gustan, comenzamos, Marisol, comenzamos contigo, ¿te parece bien? Sí, claro que sí, bueno, pues mira, básicamente sí, o sea, se está operando en California que es un estado que, bueno, que requiere muchísima cantidad de este instrumento es un futuro, lo cual no quiere decir que están vendiendo, que yo compro agua y me la dan, etcétera un futuro es una protección, que es algo que tenemos que informarle a tu público lo que se están protegiendo es contra un producto que desafortunadamente porque la verdad es que es un tema delicado, pues bueno, está escaseando entonces tú sabes, esas películas de terror que hemos visto en donde en algún momento nos vamos a quedar sin este insumo pues bueno, se está hablando que en 2050 este producto estará escaseando y bueno, pues ahorita lo que están haciendo las empresas justamente es protegerse o se crea un instrumento que estaría siendo como un mecanismo de protección para aquellos que requieren el producto en estos mercados y como te menciono, bueno, las zonas en las que se está hablando y por las condiciones que tiene California de uso de este insumo es donde estaría, de donde está surgiendo el instrumento este es el Chicago Mercantilection, es un mercado que opera comoditas que opera futuros de maíz, de trigo, de soya, etcétera que lo único que hacen es una protección contra el precio para futuras fluctuaciones del precio eso es lo que significa esta cotización No sé, Edgar Excelente, Edgar, también me gustaría que nos aportaras por favor uno explicando qué es un futuro tú que eres experto en estas explicaciones volverlo complejo, sencillo qué es un futuro, en qué significa que esté cotizando en el mercado un poquito abundar en estos temas que nos decía Marisol mi querido Miguel y mi querida Marisol yo hoy nos daría esta explicación parafraseando a Mario Moreno Cantinflas en alguna de sus películas decía el agua está en todas partes menos en la casa de uno y es que hay algo muy importante Marisol, Miguel, a ver ustedes qué opinan también me gustaría escucharlos el agua es un bien o es un derecho esto es muy importante de definir para poderle darle cause a que este activo pueda vincularse al mercado de valores hoy Miguel se está vinculando porque en California California es un estado que representa un producto interno bruto mucho más grande que en muchos países del mundo si California fuera un estado perdón fuera un país estaría entre las primeras 10 naciones más grandotas del planeta gigantesca la economía de este estado norteamericano y en ese estado en el último año el precio del agua ha subido el doble imagínense lo que sería México si de en 365 días no la gasolina no el maíz el agua costara lo doble ¿dónde estaríamos? ¿cuál sería el fenómeno social al que nos estaríamos enfrentando? bueno este impacto social y económico que está teniendo esta economía tan grandota provocó que los agricultores los municipios tuvieran la necesidad de poder saber cuánto es lo que van a pagar de agua el próximo año ustedes toda la gente que nos está viendo que nos está escuchando saben lo que han pagado de agua en los últimos 12 meses ¿cierto? lo tenemos muy claro porque nos llega un recibo si no lo pagamos llega la gente de la alcaldía o del municipio y nos la corta bueno si hoy sabemos cuánto es lo que pagamos de agua ¿ok? podemos ir a hacer un contrato que es lo que se está haciendo ya en el mercado de futuros en Estados Unidos y decirle a la alcaldía o al municipio yo ya sé cuánto pagué de agua ¿qué te parece si al precio del agua del día de hoy tú y hacemos un contrato donde me vas a entregar en los próximos 12 meses todos los días el agua pero al precio del día de hoy hacer un contrato derivado o un contrato de futuros que es lo que acabo de explicar exactamente es realizar no ojo cuando compramos un contrato no estamos comprando un título no es como comprar una acción o comprar un bono o una divisa estamos realizando un contrato entre dos partes en algunos casos estas partes cuando son de forma individual se hace fuera del mercado se le llama en materia de derivados over the counter o bien se trata de un mercado estandarizado aquí en México ese mercado estandarizado se llama Mester en donde hay y es muy claro qué día me van a entregar el agua qué día voy a pagarla qué tipo por ejemplo en el éxito del petróleo qué tipo de petróleo me están entregando petróleo pesado súper pesado ligero dependiendo de la calidad del tipo de crudo me estarán entregando el activo bueno yo lo que veo aquí mi estimada Marisol y Miguel es que estamos viendo el principio de algo que me parece que es benéfico porque vamos a ver cuál es el valor futuro de este activo que desde mi punto muy particular de vista a ver si al ratito no me queman en Twitter y me dicen es que yo creo que el agua sí es un derecho pero va algo muy importante implícito que es que el agua no la tenemos al alcance de la mano actualmente el agua tiene tres costos muy bien definidos que es extracción transportación y purificación es tres costos no los puede asumir hoy en día el estado por completo en el mundo hay 7700 millones de personas ¿vale? y 2100 millones hoy a diferencia nuestra no tuvieron un vaso de agua que tomar lo dice bien 2100 millones de personas hoy no tuvieron agua que llevase a la boca en la historia reciente porque el fenómeno del agua es muy reciente yo estudiando en la universidad hace 20 años me encontré con un artículo muy interesante del gobierno norteamericano básicamente de la agencia de inteligencia la CIA que decía que en el siglo XXI los grandes conflictos bélicos iban a ser por la escasez de agua me parece que en consecuencia hay que identificar que para poder llevarnos agua a la boca se tiene que invertir mucho dinero y hay estados que no tienen los recursos para hacerlo hoy en México todavía hay lana hay recursos para que nos llegue a través de nuestra llavecita el agua y para los que se espantan un poco por el tema de privatización hoy creo que todos no y que no bueno tal vez en el último año ya compraron el agua de forma privatizada ya no la compraron a través del monopolio estatal o municipal de acceso al agua potable a través del sistema que lleva agua a través del grifo compramos un garrafón o compramos una botellita de agua el agua ya está privatizada no en su totalidad entonces me parece que yo empezaría por ahí para definir qué es un bien o es un derecho ya está privatizada o no está privatizada y por último cómo opera esto y dejar muy claro que el contrato a futuro hoy todavía no ha privatizado el agua es meramente una cobertura muy bien creo que son conceptos marisol edgar excelente explicación de ambos me parece que son conceptos a veces un poco técnicos y ustedes corríjanme si yo hago de manera de traductor o hacer con palabras más llanas esto cuando hablan de futuro lo que a mí me deja estas explicaciones es que es una cobertura es decir una persona un inversionista se está protegiendo para una alza o una baja en el precio futuro de un bien o un bueno en este caso tú nos pones aquí la disyuntiva bien o un derecho en este tema específico del agua hasta ahí es correcto es protegerse sea subir sea un alza o una baja del precio hasta ahí vamos bien efectivamente hasta ahí es correcto lo vemos mucho ya estamos muy acostumbrados en el tema del dólar por ejemplo las empresas siempre justamente usan coberturas en el caso del petróleo también el de aquí lo mencionó recuerda mucho que se habla mucho de la protección de la mezcla del precio de la mezcla que si el gobierno pactó un precio en estos momentos con el fin de protegerse de que un conflicto bélico pueda hacer que el petróleo se incremente y entonces en ese sentido muchas compañías hacen protecciones el tipo de cambio igual lo veíamos a mediados cuando empezó el tema de la pandemia que el tipo de cambio llegó a 25 y bueno muchas empresas hacen a veces sus compras a fin de año pues en ese momento si tú te protegiste normalmente las empresas lo hacen a fin de año o a la mitad del año un poquito viendo cómo está el escenario dicen bueno con este escenario el tipo de cambio va a estar en tal nivel lo pacto ahorita para que yo no tenga sorpresas en el mes de diciembre lo pacto a lo mejor ahorita está en 20 pesos y digo yo voy a cubrirme para todo 2021 en 20 pesos que porque qué tal que en 2021 ocurre algo y va a ser a 25 entonces a mí me conviene ahorita pactarlo a 20 es similar el tema del agua las empresas o quienes lo estén haciendo estarían protegiendo un precio actual por una fruta sobre todo un movimiento al alza futuro que perjudique la operación de la compañía esa es como la naturaleza del bien para los corporativos en términos financieros pues bueno ya ahí haces estrategias de inversión y eso ya es otro tema ¿verdad Edgar? así es es correcto y es un tema de que quien se dedique o utilice el negocio o es un negocio el agua tenga claridad financiera ¿no? y prácticamente hoy todo se fabrica con agua ¿no? hay una parte del agua implícita en cualquier cadena productiva del mundo y el hecho de que tengan muy claro el precio futuro de este activo debe generar tranquilidad financiera al productor y al usuario final de ese bien porque si el precio del agua sube y yo ya había contratado esa cobertura pues al final ese producto va a seguir costando lo mismo y si ganamos todo el productor y el usuario canal de un bien o servicio muy bien ahora permítanme nos quedan escasos minutos y creo que es un tema muy interesante que los invito que luego ahondemos en él pero hay en redes sociales en internet se generó un boom por esta noticia hay como cierto miedo es el inicio y bueno tú lo ponías en palabras claves sobre estos conflictos que podrían venir por el tema del agua Edgar ¿qué ven ustedes como analistas? ya nos decías Edgar bueno esto es algo positivo para las personas que nos ven entonces su balance de esta noticia es algo positivo algo neutral si es el inicio de que tal vez se pueda ver esto en México en otras regiones ¿qué consecuencias puede haber? nos podrían dar como su visión por favor si gustan comenzamos ahora contigo Edgar ¿te parece bien? sí bueno muy rápido no es la primera vez que el tema de la privatización del agua se ve en el mundo en el Reino Unido desde la década de los noventas el agua está privatizada es decir el agua que llega a los hogares de Londres no la hace llegar el gobierno la manda la hace llegar una empresa y esto provocó algo benéfico para la sociedad en Inglaterra es que todo mundo hoy tiene un agua más limpia de mejor calidad y el acceso prácticamente se universalizó en Bolivia al principio de este siglo del año 2000 una empresa privada empezó a manejar la extracción y purificación y movimiento del agua y hubo una revuelta importante en Bolivia por esto así que el Estado decidió retomar el control al día de hoy después de 20 años Bolivia sigue sin tener un acceso universal al agua así que a mí me parece que es el comienzo de algo que puede ser benéfico hay que tenerlo siempre sobre la mesa pero yo lo veo de forma positiva muy bien excelente yo solo quisiera agregar y un poquito para el público que está en México igual y en otros países pues en México está subsidiada es un tema bueno y malo malo en el sentido de que pues bueno el agua no llega a todas las poblaciones que justo el hecho de que a veces una de las quejas principales contra la industria de refrescos es pues bueno que la gente a veces tiene más acceso a un refresco que a un agua potable limpia que pueda consumir aquí el gobierno una porque pues tiene que ver con la parte del gobierno el hecho quizá de que estuviera privatizada a lo mejor haría lo que nos está mencionando ahorita Edgar que toda la población de México pudiera contar con suficiente agua y agua de calidad pero efectivamente es algo que en México causaría muchísima controversia por lo pronto solo para tranquilidad de los que estamos aquí bueno pues decir que aquí hay un subsidio que nosotros tenemos la pagamos como dicen a principio de año incluso si la pagamos a tiempo igual y ya estamos obteniendo un descuento pero bueno con las implicaciones que esto representa para la población entonces sí hay que verla desde dos puntos de vista uno para la población como bien señala Edgar como un bien como algo que todos tendríamos que tener y el otro tema es esto que es ya en mercados financieros que ya se está hablando de que las empresas puedan tener esta cobertura sobre todo pues se está hablando de California para México pues esto todavía no está llegando pero pues ahí como te decía yo una tendencia es algo que deberemos de estar revisando quizá en el corto o mediano plazo sobre todo por este insumo natural que es tan importante y tan vital para el ser humano muy bien y a la pregunta yo considero en lo particular que pues sí el agua es un derecho y así creo que nos lo han planteado a nosotros al menos aquí en el país desde hace mucho tiempo no sé tú Marisol la pregunta que nos decía permítanme es que estoy me están escuchando denme un segundito vamos a es que los expertos no me están escuchando pero en un momento más vamos a estar Marisol pues a la pregunta de Edgar de si es un bien o es un derecho les comentaba que yo consideraba que es un derecho porque así nos lo han manifestado pues autoridades en fin algunos expertos no sé tú que consideras a la pregunta de mi estimado Edgar pues es que sí como te digo aquí tenemos que agarrar las posiciones distintas obviamente como consumidora es un bien es algo a lo que tenemos nosotros que bueno es más bien es algo que nosotros tendemos que que debería de darse es natural está ahí es abundante pero el tema de los corporativos más bien ahí sí tendríamos que ver el uso que se le está dando y las inversiones que estarían realizando para las mismas pues creo que es un tema muy interesante la verdad es que nos dejan pensando yo simplemente les quisiera pedir todavía un poquito más y que comprendan que a veces estamos muy fuera de estos temas a mí me gustaría entonces aclarar finalmente haciendo un poco de resumen lo que estamos viendo en Wall Street es que está cotizando el derecho del agua el agua como tal que está cotizando en este mundo bueno yo te diría que lo que estamos viendo es el valor de un activo no imaginemos que en las próximas las próximas décadas la calidad del aire empieza del aire que respiramos empieza a ir en detrimento y hay quien vende aire de mejor calidad uno pensaría bueno a ver espérame yo respiro y por respirar nadie me cobra pero habría quien te podría vender un aire mucho más limpio lo compraríamos un asimático diría por supuesto yo pago por el aire pero espérame es mi derecho respirar nadie me lo puede quitar y no me pueden cobrar por ello vamos sin querer porque luego me escriben en redes sociales cerdo capitalista a ver pero es que todo todo tiene un valor y el valor lo determina la demanda si hay demanda de algo se tiene que pagar por eso y aquí básicamente lo que estamos viendo es esto el valor el precio del agua ha subido en California el doble porque hay una sobredemanda básicamente ya no hay agua suficiente y en consecuencia sube de precio o agua de calidad esto es razonable aunque también es justo y razonable que el otro lado de la moneda alguien dice si no tomo agua me muero ¿cuánto es el tiempo que no podemos que morimos y dejamos de tomar agua? me parece que 12 o 3 días podemos estar sin comer creo que 4 o 5 pero sin tomar agua después de 48 horas podemos morir bueno me parece que sí también del otro lado de la moneda hay razón y hay justicia en la petición pero el mundo se mueve por oferta y demanda de lo que me digan bueno es una línea muy delgada y lamentablemente aquí nos vamos a poner de acuerdo oigan pues la verdad adelante Marisol adelante no no y recordarle al público que pues ya la pagamos como bien decía Edgar cuando compramos nuestra botellita de agua o sea ahí ya estamos pagando el agua porque porque compramos x digo no quiero hablar de ninguna marca en especial pero al final del día este si vas al mercado del agua que es muy importante hay aguas muy baratas y aguas muy caras de que tiene que ver y sin embargo como consumidores ya lo hacemos pero si es una pequeña proporción pero en realidad como bien dicen las comunidades que igual no pueden pagar este insumo y más allá de la parte ecológica de ZAPED y MUSAPED las comunidades este pues que tendrían que tenerla y tomarla libremente ¿no? y este sobre todo para sobrevivir y ya el otro tema pues es el tema de la producción lo que se requiere para los cultivos etcétera ¿no? Muy bien pues la verdad gracias tanto Marisol Huerta analista senior del Banco B por más mi estimado Edgar Arenas también muchas gracias uno de los principales analistas también del sector financiero gracias a ambos por estar aquí les mando un fuerte abrazo y bueno esperamos estar aquí compartiendo con la audiencia más información de esta que tengan muy buen jueves amigos igualmente que estén muy bien hasta luego hasta luego ¡Gracias!